Ay Mabel, Mabel ¿Por qué tuviste que grabarme? Tú solita has cavado tu propia tumba Ahora voy a tener que cumplir con mi palabra Voy a tener que mandar a buscar A Salvador y a la vieja esa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aló Aló, sí, soy yo Bien, escúchame Necesito que hagas algo muy importante para mí ¿Tú te acuerdas que te pedí que ubiques a unas personas en Panamá? ¿Sí? ¿Su dirección? Y necesito ahora que vayas a buscarlas Para que... ¿Cómo que han comprado pasajes? ¿Para dónde? ¿Sí? ¿Y para cuándo? Bien Manténme informado ¿Sí? Sí, estamos hablando Ay, Mabelcita Quisiste hacerte la viva conmigo Ahora vas a conocer la venganza de Carlos Manrique Señora Consuelo Sí, soy Consuelo Vilches Buenos días, señora He venido a recogerla Por aquí, por favor Perdón Usted viene de parte de mi nuera Mabel Claro Mabel es amiga mía Yo trabajo haciendo taxi Siempre la llevo a ella Soy de toda confianza Así que me envió para hacer este servicio Yo la voy a llevar donde se encuentra la señora Mabel Bueno, gracias Si viene de parte de Mabelcita Vamos Por favor, tengo el taxi aquí cerca En cualquier momento La señora Consuelo va a cruzar la puerta con mi bebé Y yo me voy a sentir completa de nuevo ¿Quién es? Yo, señora Mabel Señora Mabel, vengo del aeropuerto ¿Y la señora Consuelo y mi hijo? Esperé a que salga del avión el último pasajero que venía del vuelo de Panamá Pero nunca aparecieron ¿Cómo? Tal vez no tomaron el avión que los traía de Panamá hacia acá, señora Mabel Es imposible que no hayan abordado ese avión porque la señora Consuelo me hubiese avisado ¿Y si les ha pasado algo malo, Chuy? ¿Y si les sucedió algo en el camino? Señora Mabel, yo le confieso que no llegué a tiempo al aeropuerto Se me reventó una llanta y la tuve que cambiar Quizás en ese interín la señora Consuelo llamó a un taxi y se vino para acá O quizás, como le digo, perdieron el avión Pero ella ya me hubiera llamado, Chubi Ya sea que ella ha tomado un taxi o que ella perdió el avión Estoy segura que me hubiera llamado ¿Por qué no lo he hecho? Tranquila, debe haber una explicación ¿A quién va a llamar? A la aerolínea, no me puedo quedar con la duda Aló, buenos días Quería verificar información acerca de un vuelo de su aerolínea Sí, necesito confirmar si mi suegre y mi hijo abordaron el avión Sí, por favor, es un vuelo directo a Panamá, Perú Ellos debieron abordar allá y llegar a Lima hace una hora, pero no están acá Sí, Consuelo, Vilches de Olivares y Salvador de Sousa Gil Ellos estuvieron en el vuelo de las 10 de la mañana ¿Cómo? ¿Que sí abordaron el avión? Sí, entiendo Muchas gracias por la información Chubi, sí abordaron el avión ¿En dónde están? Esto es muy extraño Yo sé que llegué tarde Pero yo me quedé esperándolos hasta que bajen todos los pasajeros del avión Incluso los busqué por los alrededores Y no había señales de ellos, señora Mabel Chubi, tengo un mal presentimiento ¿Qué les puede haber pasado? ¿Y si fue Carlos? El doctor Carlos Manrique ¿Por qué lo dice? Porque él me advirtió que iba a ir a buscarlos ¿Qué pasa si los encontró? Ya, señora, bájate, ya llegamos Oye, ¿esta es la casa de Mabel? ¿Qué lugar es este? Cállese No, oye, si bien Esto me va a perder la paciencia ¡No, por Dios mío! ¡No, no, no! Bienvenidos, acomódense, por favor ¿Quién es usted? ¿Por qué nos ha traído aquí? Discúlpeme, no sé dónde he dejado mis modales Me voy a presentar Yo soy el padre de esa hermosa criatura que está cargando Muela, precioso ¿Perdón? Salvador Es hijo de Marvin, mi hijo No sé de qué hablan y quién es usted Pero le exijo que nos liberen este instante Eso es lo que le han dicho, señora Pero yo soy el verdadero padre de Salvador Y tengo pruebas, casi lo dejo Ese es una vil mentira Sí Dame a mi hijo, por favor Estoy diciendo que me venga ¿Ya ve? Suerte, no, vuélvete un minuto ¿Quiere venir conmigo? Oye, ¿cómo has estado, hijito? ¿Ah, precioso? Estás grande, ¿ah? Ha crecido ¿Quién es usted? ¿Para qué nos ha traído aquí? ¿Qué es lo que va a hacer con nosotros? Señores, esas son demasiadas preguntas Pero no se preocupe Vamos a tener acá suficiente tiempo Para poder responderlas Sí, usted va a estar acá Hasta que yo pueda demostrar Que Salvador es mi hijo Y se haga justicia Le exijo que nos deje libres Escúchame, señora Lo único que le pido es que usted colabore Y esté acá tranquila Dedicándose a cuidar a mi hijo No vaya a ser ninguna tontería Y luego vaya a hacer algo De lo cual se puede arrepentir ¿Qué? ¿Cómo has estado, hijito? ¿Ah? ¿Quieres comer? Vamos a comer Sí Oye Hermoso Chuy, ese tipo no me deja en paz Y a veces pienso que no voy a poder librarme de sus abusos Señora Mabel, usted no está sola Vamos a hacer todo lo posible para salvarla de ese desquiciado Pero mantenga la calma Piense con la cabeza fría Pero ¿y si ese tipo tiene a mi hijo y tiene a mi suegra, Chuby? Él ha jurado vengarse de mí Y sé que no va a parar hasta quitarme a mi hijo para siempre Tegrita, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás así? Mire, aún no sé cómo Pero los vamos a localizar Se lo prometo ¿Localizarlos? ¿A quiénes? ¿De qué hablan? ¿Cómo, Chuby? Por favor, dime cómo lo vamos a hacer Porque no quiero perder la fe en que los vamos a encontrar Yo solo de imaginar a mi hijo en brazos de ese loco Siento que el alma se me está partiendo en mil pedazos ¿Qué? No, no, negrita No me digas, por favor Que algo les ha pasado a nuestro hijo y a mi viejita Señora Mabel No permita que esos pensamientos perturben su mente Mire, yo voy a conversar con el oficial Joya Para que pida las copias de las cámaras de seguridad del aeropuerto Externas e internas Si estuvieron allí, sabremos qué pasó con ellos Carlos, ha secuestrado a mi hijo Y a la señora Consuelo, Chuby Lo puedo sentir acá ¿Qué? ¿Estás hablando de Manrique, negrita? ¿Es infeliz? ¿Ha secuestrado a las personas que más amo en este mundo? Yo no puedo vivir sin mi hijo, Chuby Por favor, ayúdame, por favor No voy a hacer lo imposible Para que usted y su familia estén sanos y salvos Yo te voy a ayudar en todo momento, mi amor Chuby, ese infeliz va a tener que pagar Por todo el sufrimiento que nos está provocando Mi amor Yo tengo una misión aquí en la tierra Y la voy a cumplir Si tenga que sacrificar mi propia alma para conseguirlo Creo que lo mejor será que vaya inmediatamente a la policía Permiso Yo voy contigo, Chuby Hijo Este expediente de César Díaz Galván Tiene un amplio repertorio de delitos Denuncia por maltrato físico Robo agravado Disturbios en la vía pública Pero ninguno por homicidio Además, hasta donde tengo entendido Él se presentaba como un pastor evangélico ¿Habrá sido capaz De vaciar los frenos de mi auto? Buenos días, señor oficial Señor Sánchez ¿Qué hace por aquí? Dile que necesitamos de su ayuda, Chuby No traigo buenas noticias El día de hoy La señora Consuelo Mamá de Marvin Olivares Y el pequeño Salvador Llegaron a Lima en un vuelo directo de Panamá Sin embargo, cuando fui a recogerlos Ya no estaban Yo me comprometí a buscarlos Pero no pude llegar a tiempo Porque tuve un imprevisto con el auto Pensé que no habían viajado Que perdieron el vuelo Pero no Al parecer les ha pasado algo al llegar ¿Cree que estemos hablando de un secuestro? Es lo más probable La señora Mabel sospecha del doctor Carlos Manrique Le parece que es el autor intelectual Señor, ansiado me las va a pagar Carlos Manrique Es una acusación muy seria Además, estamos hablando del nuevo primer ministro ¿Tiene alguna prueba contra él? Lamentablemente no Por eso vine rápidamente Para solicitarle que pide el acceso A la cámara de seguridad del aeropuerto Y así usted pueda ver quién se lo llevó de ahí Por favor, oficial Hágase una con mi hijo y con mi viejita Sé que no hay nada que diga Que pueda aliviar tu dolor Pero no debes perder las esperanzas, Mabel Tienes que ser más fuerte que nunca ¿Cómo pude exponer a mi hijo y a Consuelo de esa manera? Yo sabía que Carlos era capaz de todo Y aún así los traje de vuelta Soy una tonta No, 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 no digas eso, Mabel Tú estás haciendo todo lo posible para proteger a tu familia ¿Cómo ibas a saber lo que iba a pasar? Es ese tipo que está mal de la cabeza Alma Qué bueno que llegas Mabel, ¿qué ha pasado? Mi hijo Él y la señora Consuelo llegaron a Lima Pero cuando Chubi fue a buscarlos Ya no estaban No tenemos ni idea en dónde se encuentran No, Dios mío Mira, Mabel, yo sé que esta es una situación Extremadamente difícil Pero tienes que mantenerte calmada Para que puedas pensar con claridad Pero es que ¿cómo me voy a calmar? Es mi hijo Esta situación es demasiado para mí Y lo sabemos Y es totalmente comprensible Pero debes encontrar en tu hijo la fuerza para superarlo Mabel Venme Siéntate Te voy a traer un vaso conmigo Alma, yo sé que Carlos Está detrás de todo esto Yo estoy segura Que él los tiene encerrados Por favor, ayúdame a encontrarlos Tú sabes que ese tipo es capaz de cualquier cosa Mabel, yo entiendo tu angustia Y por eso te prometo Que si Carlos Manrique está detrás de todo esto Yo voy a hacer que pague por sus actos Además, esta va a ser una prueba más De la obsesión que tiene ese tipo contigo Y el acoso del que eres víctima Mabel, si tú estás tan segura De que Carlos Manrique está detrás De la desaparición de tu hijo Yo pienso que deberíamos ir juntas a confrontarlo No sé si sea buena idea Ese tipo es demasiado peligroso No sabemos cómo puede reaccionar Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados Y mucho menos podemos permitir Que ese tipo nos maneje a su antojo por miedo No, tenemos que enfrentarlo como lo que es Un acosador y un delincuente Doctora hermosa Mabel, dichosos los ojos que te ven ¿A qué debo esta preciosa sorpresa? Déjese de juegos que sabemos exactamente lo que hizo No, no, no tengo idea de qué está hablando Estoy bien feliz Deja de comportarte como un imbécil Y confiesa una vez Caramba, oye, ¿dónde te enseñaron a hablar así? ¿De la cárcel? Si se van a poner en ese plan Voy a tener que pedirles Que por favor se retiren de mí, Pancho ¿Dónde están? Habla Son ellos ¿Pero quién es ese tipo? ¿Reconoce a ese sujeto? No, nunca lo había visto Con el sistema de identificación Veremos con el nombre de este sujeto Y sabremos si tiene antecedentes penales No puedo creerlo Otra vez haciendo falsas acusaciones contra mí ¿Qué clase de abogada te has contratado? A que ni siquiera te explica que esto es un delito No pienso, soporta en todo lo más tuyo Ay, cálmate Así que más te vale que no les hagas nada Porque si les pones solo un dedo encima Te juro que soy capaz de matarte con mis propias manos Cálmate No me voy a calmar Porque yo sé que tú los tienes encerrados Así que dime de una vez ¿En dónde están? Yo no sé de qué diablos estás hablando Más bien ten mucho cuidado Porque si le pasa algo a mi hijo Va a ser tu culpa Porque fuiste tú Quien me lo arrebató ¡Salvador, no me voy a jubar el putineteo! ¡No me voy a jubar el putineteo! No voy a permitir que me agredas Así que te voy a pedir que te vayas Tú y tu abogada ¿Me hace cuenta, doctora? Es su patrocinada la que está incumpliendo La orden de restricción que puso en mi contra Y lamentablemente todo esto Está grabado En esa cámara Espero que le haya quedado claro Que mi patrocinada ya no le tiene miedo Y usted sabe perfectamente que yo tampoco Así que le advierto Que si es cierto lo que ella dice Puede irse despidiendo de su libertad Porque lo vamos a acusar de secuestro Y yo no voy a descansar Hasta que todo el peso de la ley Caiga sobre sus hombros, doctor Vámonos, Magera Te juro que te vas a arrepentir de todo esto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!